Pues ya estamos en Vallecas. Nuestro capitán, Joque, se crió por estas calles. ¡Ay, qué pena! Bueno chicos, hoy viaje, entre comillas, facilito, no hay trenes, no hay aviones, no hay trayectos largos. Tampoco va a haber house tour. Porque no va a haber house tour, ¿no? ¡Hombre! Me voy a pillar aquí con lo primero. La famosa gata, ¿no? Joder, estaba deseando irse, eh. Brutal, macho. ¡Otra! ¡Hola! Tú eres el que tiene alergia a los gatos, ¿no? Sí, pero me gustan. Bueno, pues no hay house tour en un hotel, porque estamos en Madrid y jugamos contra el Rayo Vallecano de Madrid. Pero, como no, el house tour de mi mansión, mi pequeña mansión. Todo gracias al dinero generado por Atlético. Están muchas gracias. He conseguido todo este imperio. Empezamos, si quieres, por la cocina y acabamos. Ahí. Y ya termina la casa, porque es que no es más grande, la verdad es que no da para mucho más. Una pequeña habitación, pero es una cama y ya está. Y este humilde salón, donde lo más importante es la Play 5. Bueno. Y la zona se está historia, eh. Historia, eh. Sí. Con esto reventado por los gatos, evidentemente. Y es que no hay más. No hay más. No hay más. Así que espero que donéis mucho dinero en la caja de comentarios en el crowdfunding. No para poder pagar un alquiler mejor y mucho más grande, sino simplemente para no perder más dinero de lo que ya perdemos. Chicos. Y ya está. Donen. Donen. Porque, bueno. Me he puesto las mejores ganas. Yo solo ir así por casa. Bueno, esa parte ya tal. Yo solo ir así por casa. A mí me gusta ir así. En los directos voy más discreto. Un tipo de ganas. Para levantar envidias, pero... Un tipo de ganas. Bueno. Vámonos para Vallecas. Para esta tercera salida en Liga no tendremos que marcharnos muy lejos, ya que apenas 10 kilómetros separan el Metropolitano del campo de fútbol de Vallecas. Un estadio con las dimensiones más reducidas de primera y, además, el tercero con menos capacidad de toda la categoría. Situado en el sureste de la capital, el distrito de Puente de Vallecas es uno de los más poblados de Madrid, rozando el cuarto de millón de habitantes. En definitiva, un derbi madrileño con sabor a fútbol de barrio. Pues ya estamos en Vallecas, un barrio que es muy especial para nuestro capitán Coque, que se crió por estas calles. Vamos a dar una vueltecita por donde surgió la leyenda. Nos ha enchivado que por aquí dio sus primeras pataditas al balón Coque. Me lo imagino así, con su camiseta de Atleti, con su balón, dando patadas aquí en este parque tan chulo de Vallecas. Vamos a otro lado, que sé que hay seguro que estuvo jugando con su hermano Gorja y toda la gente aquí del barrio. Bueno, pues terminamos nuestra vuelta por el barrio de Coque, un barrio humilde, trabajador, obrero, ¿no? Como es nuestro capi y lo terminamos, como no, aquí pisando el campo, las canchas, las pistas, donde empezó a dar sus primeras pataditas al balón y sus primeros partidos ahí siempre con gente mayor que él destacando. Y de aquí al Atleti, porque no jugó en ningún equipo de Vallecas directamente a su Atleti desde bien pequeñito. Oye, día de partido y no hemos visto ni una sola camiseta del Atleti en todo el barrio. Esto no puede ser. Esto tampoco lleva. Lo lleva. Pues acabamos aquí por Vallecas y nos vamos a ir a una zona muy cercana de aquí donde tenemos el futuro de la medular de Atleti. Bueno, pues estamos aquí en el mítico campo del Urbis en Monatalaz y diréis ¿qué hacemos aquí? En la casa donde empezó a crecer futbolísticamente Pablo Barrios, el heredero, el compañero de medio centro de nuestro querido Coque, jugó aquí sus primeros partidos en el Monatalaz. Hemos estado en la casa de Coque. Estamos a apenas 8 kilómetros de diferencia de donde jugaba Coque a donde jugaba Barrios. Hemos visto el presente, el futuro de Atleti, pero vamos al futuro más reciente. Nos vamos ya para Vallecas y queda ya poquito para el partido. Bueno, vamos a dar más vueltas que en un long tour. Hay que abrir un melón. Yo ya soy talismán. Es el típico momento que Óscar de repente mete imagen. ¿Quiénes estuvimos? Como sabía. Levanta la mano Óscar también. Hay una persona aquí que no estuvo en Bilbao. Así es. Eduardo, ahora toda la presión sobre ti. Vallecas es un campo difícil, por favor ya. Está cagado y todavía quedan unas cuantas horas. Aquí hacía botellones. Ya estamos en Vallecas, un campo muy pintoresco. Justo debajo de las gradas tenemos la federación de cuatro disciplinas muy diferentes de ellas. Y así que nos vamos a dar una vuelta por el campo y vamos a seguir viendo los alrededores del estadio. Cuando venga este estadio el Getafe, ni aún así será el campo en el que más hostias se den, porque debajo tenemos el gimnasio de Muay Thai, boxeo y MMA. Seguimos dando la vuelta y hemos llegado a la tienda del Rayo que, bueno, un poco de aquella manera, ¿no? Algo que en verdad está bastante bien del estadio es que sales de la boca del metro, portazgo mítica línea 1 y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos, ya estás dentro de Vallecas. Y ojo que desde aquí, desde este edificio, se pueden ver los partidos del Rayo perfectamente. Ahora mismo no, pero dentro de unas horas entraron jugadores por aquí y como veis, pues muy humilde, como el resto del campo. Vaya vuelta, nos hemos dado por Vallecas, vaya campito y ahora voy a contaros una historia que une al Atlético de Madrid y al Rayo Vallecano, que está además en su año de centenario. Surgido en 1924 y allá por los años 40, tuvo una conexión bastante fundamental en su historia y en su franja con el Atlético de Madrid porque llegaron a un acuerdo de colaboración. El Atlético de Madrid le ayudaba con dinero, concesiones, en un momento de dificultad del Rayo, pero puso una única condición. Su camiseta por aquel entonces era totalmente blanca y quería que hubiera algún motivo que fuera rojiblanco como el Atlético de Madrid. Y de ahí surgió la historia de la franja del Rayo y, oye, la gente muy agradecida. Vuelta al estadio completada, hemos hablado de la historia de Coque, de Pablo Barrio, de Rayo, nuestro trabajo está hecho, el prepartido está hecho, vamos al lío, que vaya partidito se viene. Bueno, ya estamos aquí por Vallecas, queda muy poquito, menos de dos horas para el partido y nos merecemos. Un poco de chin-chin, ¿no? Un poco de chin-chin. Un poco de chin-chin. A ver. ¡Ah! Difícil de chin-chin. Y si en Bilbao hicimos la prueba de la croqueta, yo solo vengo a los on tour para comer croquetas. La calidad va a ser distinta, pero, oye, a ver, es una croqueta que para empapar está muy bien. Y uno que está muy empapado de fútbol, acaba de llegar y que se suma a un tour, nuestro gran amigo Alex. ¿Qué tal, Alex? Vamos a tope. Bilbao, Victoria. ¿Ahora qué? Uno de uno y oídos de dos. Con Conor Gallagher a muerte. Ya hay ambientillo de fútbol, ya hay ambientillo de reto de Sampaio. La pregunta del reto es que tan solo dos entrenadores han visitado el Estadio del Rayo en este siglo XXI. Uno es Simeone, pero ¿sabrán quién fue el otro? Puede ser Regalore Manzano. No tengo ni puta idea. Pues si no fue Abel Resino, un Quique Sánchez Flores. Sería Manzano. Mal. Fatal. Pues Quique Sánchez Flores. Imagino, puede ser. Ni idea. Gregorio Manzano, creo. Más antiguo todavía. Menotti. Fatal. Fatal. No ha llovido ni nada. No tengo ni puta idea. Nada, cero. Yo creo que a lo mejor fue… Aguirre. Aguirre puede ser, sí. No sé, no tengo ni idea. Quique Sánchez Flores. Ahí te he dicho que no le iba a ser. Gregorio Manzano. Yo qué sé, hombre. Me estoy poniendo nervioso. Eh… Luis Aragonés. He visto a la gente muy perdida, como siempre. Sampaio. Díselo tú. La respuesta correcta es… Luis Aragonés. Tenemos que remontarnos al 22 de marzo de 2003. Una temporada en la que el sabio de Hortaleca dirigía al Atleti y, entre ellos, a un jovencísimo Fernando Torres que jugaba su primera temporada con el primer equipo. Bueno, pues ya hemos entrado al estadio de Vallecas. Creo que es el primer estadio donde hemos tenido que dar pasos y no subir escaleras. De ahí. Se agradece. Creo que acabamos apusiados como en Villarreal o en Samavent. De ahí a aquí, que ya está el estadio con la gente de Atleti. No hay muchos, pero seguro que apretaremos. Marco. Arquitectura barra baja stats. Como siempre, cuéntame un poquito sobre esta edificación que nueva no es. Mola mucho que el estadio esté aquí, en pleno barrio, en la Albufera. Estuviendo un murciélago. Pero es cierto que se nota que es un estadio que necesita su reforma, pero mola mucho que esté aquí en Vallecas. Tiene su… Tiene su magia. Tiene carisma, ¿no? Tiene carisma. Aura. Así que que se quede aquí como pide la opción del Rayo, que mola. Bueno, no se ve nada mal el campo desde esta ubicación. Creo que es de las gradas visitantes más cercanas que va a haber de la liga. En Samavent estuvimos muy alto. En Villarreal también. Para 70 euros, que costa la entrada, no está mal, ¿eh? Alessi. 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 Ya ha tenido una clara Atleti. El ambiente es un poco frío, pero ahí vamos, 0-0, ¿eh? Media hora de partido. Poquita intensidad. Faltan piernas hoy. Ha habido rotaciones, pero se está anotando a la Champions de momento. Ataca al Rayo. Fuera de juego, gol anulado al Rayo, ocasión clarísima, ha marcado Issy con un balón que ya iba adentro. Es un desastre, lo que ha hecho el Atleti en esa misma parte es de un equipo como Sin Ganas, es de pasividad andando, así que iba a decir que lo mejor es el bocata, pero tampoco es nada de lo menos. Bueno, confirmo lo del bocadillo de Marco, duro de cojones con el partido y duro los cambios, ¿no? Ha quitado a Llorente, Correa, Griezmann, vamos a ver si a segunda parte es un poquito mejor. Por primera vez juntos Julián, Sorlot y Griezmann, veremos. Mala pinta, malas sensaciones del campo, ¿eh? ¡Ay, qué pena! ¡Vamos, coño! ¡Qué momento, qué momento! Vaya carrera de Sorlot, golito de Gallagher, ha sonado la canción. Mejores sensaciones, pero... ¡Vaya carrera de Sorlot, golito de Gallagher! 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 Marco, el patito Y gracias Muy Villarreal Nos vemos la semana que viene en Vigo Y esperemos que con mejor suerte 19 de 19, tú sabes lo que es eso Tú sabes el trabajo que tiene Y todo el contenido que os vamos a traer En la caja de comentarios tenéis un link Para apoyar un poquito al proyecto Échale un ojo, si te interesa, pues oye